A ver si hay alguien más ahí que necesite, ¿no? Gracias. Yo tenía agua, ¿eh? ¿Hm? Tenía agua. Sí. Ellas pidieron temprano y yo les dije, no, ese es de tubo. No sé, no... Se me chispoteó. Digo, viste, ahora le cuesta. Pero bueno, ya sabemos que logró una, pero... ¿Le salió? No, ahorita no. Eso es así, ¿le sale? Sí, ya sé. Van a ver quién fue lo que hizo para que lo... ¿Te acuerdas que es de como... Entonces hay que decir, acuérdate que fue lo que hiciste y lo vuelves a ver. Bueno, ahí paro.